Vamos a conversar sobre qué son las pruebas holísticas. Este concepto o término de pruebas holísticas lo comenzaron a utilizar hace este último tiempo Janet Gregory y Lisa Crispin, que son referentes y pioneras en pruebas ágiles. Y para representar este concepto de pruebas holísticas diseñaron este logo y además un diagrama que vamos a ver en breve. Este logo de pruebas holísticas está inspirado en el modelo de DevOps que tiene este símbolo de infinito para representar que es algo continuo, que no termina. O sea, DevOps es una extensión del agilismo donde se da soporte a la integración continua y a la entrega continua, entre otras cosas. Este símbolo de pruebas holísticas con el símbolo infinito, además de estar inspirado en el modelo de DevOps también está inspirado en el diagrama de Dan Ashby que explica que las pruebas hay que contemplarlas en todo momento de ese ciclo. Es decir, que no son una fase, sino que son una actividad, o sea, las pruebas que van sucediendo durante todo ese ciclo de construcción. La motivación de incorporar este nuevo modelo, el de pruebas holísticas es principalmente reflejar en una forma más integral cómo las pruebas son parte de todo el ciclo de vida y la construcción de nuestro producto, aplicación o sistema y es independiente del proceso. Es decir, es un modelo que nosotros lo podemos aplicar si usamos Scrum, Kanban, XP u otra metodología ágil en nuestro contexto. Y algo en particular a resaltar en este diagrama es que no se tiene como en el diagrama de DevOps una etapa de codificación y otra de test sino que en este diagrama se explicita o se refuerza el concepto de que las pruebas no son una fase sino que son una actividad que sucede durante todo el ciclo. Es decir, nosotros vemos que se construye si nosotros tenemos un momento en ese ciclo infinito que estamos construyendo pero no tenemos un término de testing particular en algún momento de ese ciclo como sucede en el modelo de DevOps sino que las pruebas y la calidad es algo que se piensa durante todo durante todo ese ciclo de vida, por decir una forma. El diagrama completo es este y este es el diagrama propuesto para pruebas holísticas y lo que hace es explicitar algunas prácticas, técnicas y estrategias que nosotros podemos aplicar según en qué momento estamos de ese ciclo. Es decir, no son las únicas y las que vamos a aplicar o utilizar van a depender de nuestro contexto pero nos ayuda a visualizar a nivel de equipo y a entender cuáles de ellas pueden aplicar a nuestro contexto. Y algo que está buenísimo de este modelo es que nosotros como testers estamos involucrados y somos parte desde el inicio. Entonces, ahora en las siguientes diapositivas lo que vamos a hacer es recorrer muy brevemente este ciclo infinito y entender cómo las pruebas y la calidad acompañan este ciclo de vida. Al inicio, mucho antes de comenzar a codificar tenemos que descubrir lo que se necesita y lo que da valor al negocio. Entonces, desde el punto de vista de las pruebas nosotros podemos realizar preguntas desde el inicio para tener conversaciones explícitas a nivel de equipo que nos permitan, por ejemplo, identificar supuestos ocultos y así comenzar a construir ese entendimiento común a nivel de equipo de cómo, de qué vamos a construir. Y en ese sentido, nosotros los testers somos muy buenos haciendo preguntas. Janet utiliza el término QA no como Quality Assurance sino como Quality Askers para enfatizar esa habilidad blanda de pensamiento crítico que nos caracteriza a los testers. Cuando nosotros comenzamos a entender el panorama general y a identificar las dependencias nosotros también comenzamos a planificar y nos enfocamos no solamente en entender el panorama general y en identificar esas dependencias sino que también nos enfocamos en identificar los riesgos en priorizar, en desglosar las características o features en historias y principalmente, no solamente en identificar las historias de más valor y las más prioritarias sino que también, desde el vamos queremos que haya historias que sean testeables. ¿Qué significa eso? Que nosotros desde el vamos desde que estamos construyendo ese entendimiento común a nivel de equipo de lo que queremos construir empezamos a definir cómo vamos a probar la historia cuál es su alcance así de esa forma nosotros podemos entregar en forma incremental y frecuente valor a nuestros usuarios. Aquí, cuando comenzamos en lo que sería el momento de entendimiento más en profundidad aquí es, una vez que nosotros identificamos y priorizamos con qué historias vamos a trabajar es importante tener un entendimiento a nivel de equipo de que realmente el desarrollador, el tester y el representante del negocio por ejemplo, el product owner si estamos en una metodología como Scrum estamos alineados en el alcance y el comportamiento de esas historias que identificamos y priorizamos y ahí podemos aplicar, por ejemplo un enfoque de ATDD que es Accept and Test Driven Development que es el desarrollo guiado a través de las pruebas de aceptación utilizar un enfoque de BDD que es Behavior Driven Development que es el desarrollo guiado a través del comportamiento podemos aplicar estrategias como example mapping crear prototipos también es importante aquí tener la conversación de esto del poder de los tres amigos es decir, es el refinamiento previo que realiza el equipo antes de comenzar a codificar y probar la historia entonces es importante que el equipo tenga claro cuáles son esas pruebas de aceptación y esa definición de criterio de DAN para las historias que se están trabajando algo que también es importante en este momento del ciclo infinito es identificar o determinar qué cosas queremos observar o monitorear para contemplarlo al momento de la construcción y así una vez que nosotros tenemos el sistema en producción podemos observar y monitorear estas cosas que hicimos o queremos identificar aquí cuando estamos en el momento de la construcción es cuando implementamos las historias y las características o features seguramente con un enfoque de TDD Test Driven Development que es el desarrollo guiado a través de las pruebas y ahí podemos tener revisiones de código automatización de pruebas ahí ejecutamos las pruebas a nivel de las historias y las pruebas a nivel de features también eso significa que empezamos a probar cómo esas historias se integran en nuestro sistema y luego lo que hacemos es probar nuestro pipeline y probar los distintos atributos de calidad que nosotros identificamos que eran importantes para estas historias y características que estábamos construyendo nosotros ahí podemos tener pruebas de usabilidad de performance, de accesibilidad, de seguridad van a ser ese tipo de pruebas que son en general los requisitos no funcionales o los atributos de calidad que hacen que la ficha esté completa también es cuando probamos el sistema integrado y ahí se van a ir ejecutando también nuestras pruebas automatizadas una vez que nosotros identificamos que nuestras historias y nuestras features están prontas y maduras para publicar a producción nosotros tenemos nuestra apuesta a producción que dependiendo cómo sea nuestra estrategia de pipelines puede ser manual esa apuesta a producción o puede ser con un despliegue continuo si estamos en un proceso maduro en el cual siempre vamos liberando producción si nuestro pipeline de automatización nos permite avanzar y publicar ese código a producción en forma automática nosotros para cuando tenemos ese tipo de estrategias o cuando ya tenemos nuestro sistema en producción también podemos tener estrategias si tenemos la infraestructura adecuada que nos dan mucha información y podemos aplicar estrategias como por ejemplo las que son las de feature toggles que nos permiten prender y apagar funcionalidades feature flags es otro término que refiere a ese concepto también podemos utilizar alguna estrategia de ambientes blue green esa estrategia de blue green es una estrategia para dejar disponible a los usuarios una nueva versión del sistema y consiste principalmente en tener dos ambientes uno que se llama blue o ambiente azul el otro que se llama green o ambiente verde y lo que sucede es que en el ambiente blue es donde se está ejecutando la versión productiva que es pública y la que están utilizando nuestros usuarios y en el ambiente verde se tiene la nueva versión a liberar a los usuarios y cuando nosotros terminamos de probar en producción en ese ambiente green lo que se hace es intercambiar el tráfico para que vaya a este ambiente y no al anterior esta estrategia es una de las estrategias que hay para hacer rollbacks en forma rápida si surge algo bloqueante con la nueva versión nosotros estamos dejando disponible siempre código productivo con una entrega continua bien, muchas veces una vez que nosotros tenemos nuestro sistema en producción nosotros lo que hacemos es observar cómo los usuarios utilizan el producto y también monitoreamos nuestras advertencias o nuestros logs, nuestros errores en el servidor nosotros a través de esa observación lo que podemos hacer es hipotizar y hacer hipótesis para luego adaptarnos y mejorar ¿qué significa eso? imagínense que nosotros acabamos de publicar a producción una nueva funcionalidad que según nuestro entendimiento inicial cuando hicimos el descubrimiento de esa nueva característica que es la que estamos dejando disponible teníamos como un entendimiento de que era una característica que iba a ser utilizada en forma masiva por nuestros usuarios y que nosotros esperábamos que el 90% de nuestros usuarios iban a utilizar esa funcionalidad una vez que la dejamos disponible en producción nosotros empezamos a observar que en realidad solamente el 30, el 30, 35, el 40% o menos de nuestros usuarios están utilizando esa funcionalidad entonces nosotros cuando hacemos esa observación podemos realizar hipótesis para luego descubrir y mejorar si esa hipótesis se hace certera mejorar nuestro sistema un ejemplo de hipótesis podría decir bueno, nosotros tenemos un bajo uso de nuestra nueva funcionalidad porque quizás no es encontrable por el usuario entonces quizás ahí nosotros lo que estamos identificando o la hipótesis que estamos haciendo es que esa nueva funcionalidad de la forma que fue expuesta no es descubrible por el usuario otra hipótesis podría decir bueno, sí, el usuario descubre dónde está la nueva funcionalidad pero el uso la forma en que está expuesto cómo hacer ese workflow no es intuitivo para el usuario entonces nosotros al crearnos esas hipótesis luego podemos retomar esas hipótesis en las etapas de descubrimiento y atacar esos problemas de raíz por ejemplo dónde exponemos la funcionalidad o qué mejoras tenemos que hacer en ese workflow en el cual el usuario tiene que transitar para completar esa tarea en esa nueva funcionalidad muy importante el observar y monitorear por ese concepto de mejora continua y es muy importante eso planificarlo desde el vamos y entender nosotros qué tiene valor para nuestro negocio para poder observar y monitorear en forma correcta cuando hablamos de pruebas holísticas sobre todo este modelo promueve todo lo que conversamos al inicio de la charla sobre las pruebas en un contexto ágil y además explicita que las pruebas son una actividad y no una fase nos hace pensar en las pruebas antes y durante y luego de la puesta a producción porque construimos con calidad desde el inicio y luego de la puesta a producción nosotros seguimos observando y monitoreando con ese espíritu de mejorar este modelo nos ayuda a reforzar que las pruebas y la calidad son una responsabilidad compartida a nivel de equipo porque no solamente con este modelo visualizamos el ciclo infinito con las distintas actividades sino que para cada momento de ese ciclo infinito nos permite visualizar herramientas técnicas que nosotros desde el punto de vista de las pruebas y calidad podemos incorporar a nivel de equipo y muchas de ellas no necesariamente las realizan los testers sino otros perfiles dentro del equipo pero nos ayuda a entender cuáles son las que aplican a nuestro contexto y tener la conversación a nivel de equipo es decir que nos permite visualizar a nivel de equipo estos distintos tipos de pruebas que potencialmente pueden aplicar a nuestro contexto y nos permite para mí es algo que es muy rico identificar habilidades a desarrollar en el equipo nosotros podemos identificar que quizás hay una técnica o modelo o herramienta que no conocemos podemos investigar sobre qué implica o qué valor tiene esa técnica o ese modelo o esa estrategia y así nosotros desarrollar esa habilidad en el equipo y planificar cómo incorporarla en nuestro proceso de trabajo bien